A ver, yo aviso, este vídeo es muy, muy fuerte. Hola, soy Antonio Herce de Villarán y en este vídeo te voy a hablar de los accionistas vieneses. Los radicales accionistas vieneses. Bueno, ya sabrás que en el mundo de las artes está la pintura, la escultura, pero también está la performance o el happening. Y los accionistas vieneses, de verdad, fueron de lo más radical, de lo más violento, de lo más destructor de todo. Primero, porque ellos querían hacer lo mismo que los dadaistas, que era destruir el arte. ¿Y cómo querían destruirlo? Pues destruyéndolo absolutamente todo. Empezando, como no, por el artista mismo. Y es que su cuerpo, su propio cuerpo, ellos lo consideraban como el lienzo, el lugar de trabajo, el mundo donde podían experimentar absolutamente todo. Y ya vamos a ver a lo largo del vídeo cómo acaban mutilándose, haciéndose cosas que pueden llegar incluso al sadomasoquismo. Pero todo esto está bajo el paraguas de las artes, el arte de la performance. Socialmente hablando, socialmente hablando. Primero hay que aclarar que el accionismo vienés fue una cosa que hicieron cuatro personas, cuatro artistas. Pero después todo este movimiento se ha hecho global, ha habido otros artistas que los han seguido, e incluso algunos de ellos, como Hermann Nietzsche, siguen haciendo estas performances hoy día. Pero ¿qué es lo que pensaban ellos? ¿Qué querían hacer con sus acciones? Pues mira, Otto Mull decía Odio a la gente y sus instituciones. Estoy lleno de un gran odio hacia todo lo que lleva cara humana. También decía este otro Porque vivo en un mundo técnicamente civilizado, siento la necesidad de revolcarme como un cerdo. Y efectivamente, efectivamente llegaron a hacer cosas bastante fuertes. Que bueno, esto de hacer cosas bastante fuertes es muy relativo. Porque si lees, por ejemplo, las obras del Marqués de Sade, verás que, bueno, los accionistas vieneses se quedan casi en pañales. O, por ejemplo, si ves películas como Saló, también verás que se parece mucho. O que muchas de las ideas que hay en esta película también están en los accionistas vieneses. Es decir, ¿hicieron algo nuevo? Para mí, no, no mucho. Si es verdad que viéndolo desde un punto de vista histórico responde a todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que imagínate, después de tanta guerra, tanta destrucción, tanta sangre por todos lados. Pero hay algo que sí habla muy en favor de esta gente, de estos accionistas. Que ellos hacían esas cosas a ellos mismos o bien a gente que consentía hacerlas. O hacérselas. Ganter Brahe decía, por ejemplo Mi cuerpo es la intención, mi cuerpo es el progreso, mi cuerpo es el resultado. Es decir, todo lo que hacían, todas las ideas que tenían, la llevaban a cabo con el cuerpo, con su cuerpo. Además, a los accionistas vieneses les gustaba poner el cuerpo al límite. Hay acciones en las que ellos, por ejemplo, bebían aceite, cogían cuchillas y se hacían heridas. Maltrataban su cuerpo e intentaban que su mente fuese más fuerte que el cuerpo. Bueno, que todo esto en la India también se puede verlo. Los sadhus lo hacen. E incluso también, que no es accionista vienesa, pero la conocida Marina Abramovic hizo una acción similar. Se sentó en una mesa desnuda, se comió un kilo de miel, se bebió un litro de vino, se flageló hasta el agotamiento, se tumbó después sobre trozos de hielo que le quemaban la piel. Es decir, poner al límite el cuerpo. Bueno, que todo esto también ella lo ha utilizado siempre. E incluso sé que tiene una especie de academia donde han ido estrellas a nivel mundial. Por ejemplo, Lady Gaga. Lady Gaga ha estado estudiando con Marina Abramovic y yo la vi en una imagen abrazada a un bloque de hielo. Ir más allá del dolor, más allá de la resistencia. No. Ellos piensan que el cuerpo es solo un producto más de la sociedad. Y claro, lo mutilan, lo golpean, lo humillan, lo cortan. Pero ¿acaso no hacen eso con nosotros diariamente, aunque no sea de esta forma? ¿Acaso no nos maltrata la sociedad? Al final voy a tener que reconocer que lo que hacían los accionistas vieneses era ponernos un espejo delante y ver lo que nos hacemos a nosotros mismos. No, si ya verás, velan parte. ¿Pero cómo se llega a todo esto? Pues de una forma natural. Como ya sabéis, después de Dada que intentó también destruir el arte y después de todos los ismos llega el action painting, la pintura informalista. Empiezan a utilizar el cuerpo dentro de la pintura y una cosa lleva a la otra y al final pues las acciones, los accionistas vieneses y todo lo que tenemos hoy día. Tan bonito. Erótico agresivo. Pintura metafórica. Pero todas estas cosas no creas que las hacía improvisadamente, que va. Ellos tenían todo un plan. Es decir, ellos hacían guiones, realizaban dibujos, experimentaban antes con esos elementos, por ejemplo, con las vísceras, para ver cómo funcionaban. De hecho, hoy día podéis ver obras de Angélica Lidl que son muy similares a esto. Si has decidido a seguir jodiendome la vida, a seguir dándome por el culo, a seguir humillándome, a seguir haciéndome daño, a seguir mintiéndome, a seguir engañándome. ¿Por qué no me quitas la rebelión? Házme su misa, quítame la rebelión. ¿Por qué cojones no me quitas la rebelión? Sí, pero hay algo muy importante y es saber la diferencia entre performance y happening. Porque la gente dice una performance, un happening. ¿Pero qué es cada una de estas cosas? La palabra performance viene del inglés y significa actuación, ejecución. Y en el mundo del arte sería una acción en la cual no interviene la gente, no interviene el público. El artista o el performer hace un guión o tiene la idea de hacer una acción y la hace y ya está. Sin embargo, en el happening sí puede intervenir el público. Por ejemplo, el artista que haga happening puede generar una acción, puede proponer una acción incluso para que la gente haga cosas. ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues que en el happening se sabe cómo se empieza pero no sabemos nunca cómo se acaba. En la performance supuestamente sí tenemos que saber cómo empezamos y cómo acabamos. Los accionistas vieneses hacían performance. Y vamos a ver cada uno de estos cuatro personajes, cuatro artistas, cuáles eran sus peculiaridades. Vamos a empezar. Por ejemplo, Rudolf Schwarzschloher, que fue uno de los más radicales. Una de las acciones que hizo fue, se puso en una habitación blanca envuelto en vendas, con un pollo muerto al lado suya. Estaba todo rodeado de cable. ¿Y qué es lo que hizo? Pues iba bebiendo de un líquido con una cañita en una botella que tenía al lado y él quería tener una especie de conexión con ese pollo, con ese pollo muerto. Después de estar agonizando con todos esos elementos quirúrgicos y todo eso, cogió un cuchillo, se lo acercó a la boca del pollo y se lo hundió así. Son acciones, ya digo, muy radicales, excesivas. Que lo que buscan es eso. Buscan los límites, el que no nos quedemos indiferentes. Uno de los detalles importantes es que detrás había un espejo negro. Y un espejo negro porque él pensaba que todo esto no era más que mirarnos a nosotros mismos o mirarnos en un espejo negro. O todo lo que puede simbolizar un espejo negro, que también digo, puede ser la pantalla de un ordenador. Otra de sus acciones también muy radicales, y esta la leo porque así la vais a comprender mucho mejor. Se trata de la acción 2 de 1965, y dice, Estas acciones él las hacía en la intimidad. No lo hacía para mucha gente, solo para algunos amigos en un piso, en un cuarto. Y concretamente esta dio mucho que hablar porque se ha pensado durante mucho tiempo, yo no he leído en libros estos, que él se cortó el pene y se desangró, se murió. Y bueno, esta foto en realidad ni siquiera él es el que aparece en la foto. Ni siquiera se cortó el pene. Él murió, como ya sabéis, pues tirándose por la ventana. Porque estaba en medio de una acción, para supuestamente buscar la libertad total, pues nada, se tiró por la ventana y se suicidó. Así fue. Compromiso, compromiso locura, porque ya no sé, yo no sé. Y otro de estos accionistas fue Gunther Grass, que una de sus acciones más conocidas fue Paseo Vienes de 1965. ¿Y qué fue lo que hizo? Porque se pintó entero de blanco, se puso una línea justo en la mitad, es decir, él lo entendía como que partía su cuerpo en dos o que generaba una grieta y así todo pintado de blanco salió a pasear por Viena. Claro, todo el mundo ahí lo miraba como si fuese un ente súper extraño, una cosa que no encajaba en la ciudad, en la comunidad, en el mundo entero. Y él pensaba que ellos eran los raros y los otros pensaban que él era el raro y que él era el que no encajaba. Simbólicamente era la agonía del sujeto moderno. De todas formas, si todas estas acciones querían ir contra el sistema, que lo querían, querían destruir el sistema, estaban hartos de todo, pero estaban abocadas al fracaso. De hecho, fracasaron, no llegó a ningún sitio. Lo único que pasa es que ahora se estudia. Esto inspira para hacer muchas otras cosas, sobre todo obras de teatro o incluso en muchas escuelas de arte, en la facultad, se estudian todos estos movimientos artísticos. Pero finalmente, si estos eran los últimos románticos o si querían destruir el arte con estas acciones, al final pues no lo consiguieron, no lo consiguieron. Pero bueno, el más blasfemo de todos fue Hermann Nietzsche, que además todavía sigue haciendo este tipo de acciones, pero la que te voy a contar ahora se llama la concepción de María. Y fue una acción que duró 10 horas, en la cual Hermann Nietzsche estaba disfrazado de sacerdote. Amarraron a una mujer a una cruz, una mujer que se llamaba Anel. Usó muchos símbolos cristianos para hacer esta liturgia, esta acción. ¿Y qué fue lo que hizo este grupo de accionistas? Pues cogieron un cordero muerto, le quitaron todas las vísceras, la sangre, la iban frotando, echando todo en el cuerpo de Anel. Anel que era como la Virgen María supuestamente. Que por cierto, Anel llevaba unas medias que querían recordar a la prostitución, porque se jugaba mucho con eso. La prostitución, la Virgen, la Madre, todos esos conceptos. Que por cierto, esto del animal degollado así, me recuerda mucho tanto a Francis Bacon, que ya sabéis que tiene cuadros, que a su vez se inspiraron en los cuadros de Rembrandt de El buey desollado. Lo que pasa es que aquí adquiere otra dimensión, lo hacen en la vida real. En esta acción Hermann Nietzsche llega a decir, beso el sexo de Anel y coloco mi rostro sobre él y las vísceras mojadas de sangre. Hermann Nietzsche también coge un cáliz lleno de sangre, lo esparce por su cuerpo. Llega incluso a penetrarla con un objeto artificial, porque claro, como es la concepción de María, pues eso es lo que hace. A su vez, ella le introduce ese objeto a él en la boca hasta casi producirle el vómito. Ya digo, es toda una perversión bestial. ¿Pero qué nos dice todo esto? Pues que aquí se unen conceptos como la vida, la muerte, el dolor, el placer, el orgasmo, el vómito, el sadismo, la creación, la destrucción. ¿Y qué pasa al final de todo? ¿Qué pasa? Pues que no hay nada. Cuando acaba la acción, acaba y no queda nada. Al final es una historia entre lo místico y lo infantil, porque no podemos olvidar que el ser humano hace cosas como esta y cosas mucho peores. Bueno, no sé si os atrevéis a ver este trocito de vídeo que voy a poner ahora, pero ¿habéis visto alguna vez la matanza de un cochino? Verás que esto se ha hecho siempre, pero ¿lo habéis visto? ¿Lo podéis ver? Por supuesto, con esto no estoy justificando nada, ni a los accionistas, ni la matanza del cochino, absolutamente nada. Yo solo os cuento estas acciones para que vosotros las veáis, para que las sepáis y para que las juzguéis si creéis que sois capaces de juzgarlas. Y el accionista que nos queda es Otto Mull, que era también otro radical que hacía estas performances, estas acciones con su mujer. ¿Y qué es lo que hacía? Pues cosas muy ridículas para ridiculizarse él y para ridiculizar a la gente que las veía. Por ejemplo, él se ponía ligueros, sujetadores, bragas, a lo mejor se masturbaba mientras sonaba el himno de Austria, se sentaba y a lo mejor su mujer se ponía con la boca abierta y él defecaba, orinaba, expulsaba semen, en fin. Eran cosas súper provocativas, escatológicas también, pero es que son cosas que hace el ser humano realmente. Y muchas de ellas son hasta metáforas. Que sí, que es asqueroso, pero hay cosas más asquerosas todavía en el mundo. E incluso la vemos cada día en las noticias y nos quedamos iguales, pero es que nos quedamos iguales. Pues él hacía acciones como esta y no solo las hacía él, sino que hacía participar a otros performers, a otros amigos. Por ejemplo, también en la acción de Leda y el Cisne, ¿sabéis no? Lo de la mitología, pues él la interpretó de una manera muy distinta. Cogió a su mujer y le chorreó pintura negra, le echó plumas, miel, en fin. En fin, toda una especie de orgía extraña en la cual participaban todo tipo de materiales. Nada, las acciones de Otto Müller para poner a la gente en situaciones incómodas. En situaciones incómodas y quizás para hacernos reflexionar, ¿no? ¿No te hacen reflexionar estas cosas a ti? ¿No te hacen pensar, aunque digas que es muy asqueroso y aunque no te guste, pero no te hacen mirar las cosas de una manera distinta? Me gustaría saber qué opinas tú sobre esta manera de hacer arte o esta manera de hacer amparte, si es amparte útil, si ni siquiera lo consideras un arte. O sea, puedes considerarlo simplemente una manifestación. Porque claro, cuando vemos a gente manifestar, por ejemplo, con lo de las corridas de toros, muchos hacen una especie de performance happening, se pintan el cuerpo para protestar. ¿Eso también es una obra de arte o es una manifestación? ¿O manifestarse con pancartas simplemente? ¿Es una obra de arte? ¿Es una manifestación? ¿Qué es? E incluso muchas de estas acciones las podemos ver en películas, por ejemplo, de Tarantino. Aunque sabemos que es ficción, pero estamos viendo algo muy realista, muy real. E incluso mucha gente se lo puede llegar a creer. La diferencia con los accionistas bieneses es que ellos se lo hacían de verdad, cortaban su cuerpo de verdad. Pero lo que nos llega a nosotros es simplemente esa ficción, esas imágenes, esos vídeos. ¿Qué diferencia hay entre cine y performance? Suscríbete, que eso me ayuda mucho, me anima mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Revienta el botón de like. Y si quieres que profundice un poco más sobre el happening, la performance o alguno de estos artistas, házmelo saber en comentarios. Porque luego hay artistas como Orlan, por ejemplo, que se hace cirugía en la cara, porque dice que ella quería ser como una obra de Picasso. Otros como Sterlak, que cuelgan su cuerpo con ganchos y lo mantienen así a una distancia del suelo y él lo considera una performance, una acción. O Chris Barden, por decir otro más, que también este artista tiene también otro vídeo, porque tiene acciones muy dan parte, muy dan parte. Gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto.